¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo aquel día en que te conocí! ¡Y aquí dejando un lindo recuerdo! ¡Qué lindo aquel día en que te conocí! ¡No puedo olvidarte, solo pienso en ti! Tus ojos me miran, los míos también Quiero acariciarte, besarte otra vez Quiero acariciarte, besarte otra vez ¡Sí! Siempre discurren Con esta canción Conquista el corazón Con esto nos vamos Para Quinto la capital Guayaquil ¡Venga! Y para la provincia de Bolívar Bese tu boquita, parezca un clave Bese tu belleza, no lo olvidaré Bese tu belleza, no lo olvidaré No crezca la gente, los que hablen de mí Que este es mi cariño, solo es para ti Que este es mi cariño, solo es para ti Aunque en la calle te diga Que no soy fiel a ti, mujer Que no soy fiel a ti, mujer Pero demostrado Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Déjame quererte y serás feliz Al lado de este pechito Al lado de este pechito, siempre serás feliz No te ofrezco fortuna, pero sigo El amor puro y sincero Porque yo soy congelito, eso ya lo sabes Del amor al desprecio Y con esto nos vamos Echele sentimiento Maestro Ángel Quileo Y tú sabes a quién Qué triste es la vida Amar a quien no te ama El corazoncito Lágrimas de rama El corazón necio Lágrimas de rama Qué triste me siento No hay corazón loco Tú no tienes plata Ni oro tampoco Tú no tienes plata Ni oro tampoco Te fuiste Con el que tiene carros Dinero Yo no Simplemente soy un cantante Y el amor del cantante Que va a ser sincero Así me han dicho Calla corazón Ya no sufras tanto No te perteneces Calma ya tu llanto No te perteneces Calma ya tu llanto Con el pecho Busco otro camino Busco otro camino Voy donde me lleve Mi triste destino Voy donde me lleve Mi triste destino No te creas tan importante Porque ya no te quiero como antes El amor que me lleve El amor que te tuve Lo mataste Porque ni de borracho Te volvería a buscar Te volvería a buscar Las heridas Se cerraron con el alcohol Amor mío Te quedará Con el otro Como te hará Poco a poco Te olvidaré De mi mente Te sacaré Amor mío Amor mío Te quedará Con el otro Como te hará Poco a poco Te olvidaré De mi mente Te sacaré Amor mío Te quedará Con el otro Como te hará Poco a poco Te olvidaré De mi mente Te sacaré Amor mío Licenciado Luisa Huerta acá Inge Segundo Delgado Lota en la fe Chimorazo Y para el durísimo Y autocambio Chukilema El día Chukilema Vamos con Juanza Chene Estudios ¡Suscríbete al canal!